Bien, Egunon, Gustio I, buenos días a todos. Vamos a retomar con un cierto retraso la sesión de hoy y vamos a seguir hablando de la situación de los sistemas sanitarios. Ahora, concretamente, nos vamos a centrar en el sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de Euskadi y nada mejor que la persona que está al frente de liderar los procesos de cambio y de transformación que se están produciendo en este sistema, como el consejero Rafael Bengoa. Él, además del cargo actual que ostenta, es médico y se ha especializado en sistemas de salud y salud comunitaria, se especializó en la Universidad de Londres. Ha trabajado también durante 15 años en la Organización Mundial de la Salud, donde estuvo al frente de la Dirección de Sistemas de Salud. Y en el ámbito académico, hoy también va a ejercer de profesor, es profesor de ESADE y profesor colaborador de la Universidad McGill de Montreal. Su ponencia, como decía, va a estar centrada en la situación del sistema sanitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, fundamentalmente, abordará la situación y perspectivas de la sanidad en la Comunidad Autónoma de Euskadi desde el punto de vista de la transformación organizativa de nuestro sistema sanitario, que está consiguiendo transformar lo que entendemos como una amenaza en una oportunidad. La amenaza de la contención del gasto frente a la oportunidad de la mejora de la eficiencia y la calidad de la atención sanitaria. O, dicho de otra manera, cómo hacer de la necesidad virtud. Por otro lado, hay una clara estrategia que trata de abordar un problema que se cierne sobre nosotros en el futuro inmediato al que antes aludíamos, relacionado con el envejecimiento y sobre envejecimiento poblacional, que es un reto sanitario que hay que abordar ya, aunque sus consecuencias se vayan a dejar sentir en un horizonte relativamente próximo en el futuro. En este sentido, el reto demográfico y el aumento de la esperanza de vida constante que estamos viviendo provoca una situación que es una problemática común en toda Europa y que aquí, en nuestro sistema sanitario, se han puesto unas bases para intentar afrontar esto que, de no actuar hoy, podría generar importantes problemas mañana. Creo que este es un poco el marco de lo que fundamentalmente nos hablará el consejero Rafael Bengoa, al cual agradezco enormemente el que haya tenido la disponibilidad y la deferencia de participar en este curso de verano, así como a todo el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco que ha colaborado en la organización de este curso de verano. Muchas gracias y tiene la palabra el consejero Bengoa. Muy bien. Unón, muchísimas gracias a ti. Ha dicho que voy a ser profesor, entonces, solo voy a ser profesor 20 o 25 minutos y luego yo creo que es muy buena idea la que has tenido es ver qué preguntas podéis o queréis formular tanto a José Manuel como a mí y a otros. Yo voy a hablar en parte de los resultados que han conseguido muchas personas que están en la sala, que además no sé lo que hacen aquí porque ya me han oído mil veces, pero básicamente es gracias a ellos, es gracias al trabajo de una gestión, yo creo, que bien eficaz en los últimos dos años que hemos logrado una serie de resultados y como José Manuel ya ha hecho esa gran exposición de lo que está pasando fuera y de lo que, por dónde van a ir un poquito las cosas en España, pues yo me voy a ceñir a Euskadi. Decir también muy rápidamente que al final hablaré un poquito de este tema de la estrategia de crónicos, pero la estrategia de crónicos no es solo la estrategia de crónicos, yo creo que ya todos los que la estáis trabajando en el ámbito de vuestras organizaciones ya lo intuís, es, en el fondo, es la reorganización de la prestación en su totalidad, no es simplemente un cambio que va a afectar a los crónicos, va a afectar a la forma que hacemos la medicina y la prevención en el País Vasco. La otra cosa que me gustaría quizá dejar bien claro es que si uno no hace este tipo de cambios más estructurales en España, que yo creo que ya sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer, no tenemos tan claro cómo, pero qué es lo que hay que hacer, yo creo que vamos a ver que muchas otras comunidades autónomas tiran en esta dirección bien rápido, porque saben que este es el cambio estructural que hace falta, no solo en Euskadi sino fuera. Entre otras cosas porque además se está descartando todo el mundo el copago, y yo creo que eso es correcto, porque el copago, como os podéis imaginar, no sirve para nada mientras uno deje las cosas como están. Imaginaros muy rápidamente que en nuestro sistema hay algunas deficiencias, ya las he explicado José Manuel Freire, pero algunas de las deficiencias que hemos visto en algunos datos de cirugía, etc., de calidad, algunos datos que sabemos que no estamos ofreciendo continuidad de cuidados, sino todavía tenemos un sistema bastante fragmentado entre primaria, hospitalaria y servicios sociales, datos que nos faltan funciones integradoras, como las que se están trabajando aquí, por gente que está en esta sala también, de enfermería, de enlace, estas funciones de integración que queremos todos, seguimos teniendo un paciente más bien pasivo en lugar de activo, y eso no es su culpa, es la nuestra, y por lo tanto a un sistema así, que todavía está fragmentado, que no ofrece continuidad de cuidados, y que tiene todos esos problemas, meterle un copago, pues la verdad es que no sirve para mucho, porque simplemente ese dinero va a entrar, va a entrar al sistema, y se va a perder para hacer más de lo mismo, y para hacer más de lo mismo, pues ni por impuestos, ni por copago, de momento no es útil seguir teniendo un poquito más de dinero para hacer más de lo mismo, entonces lo que estamos intentando hacer en esta legislación, en esta legislatura, es empezar el camino hacia otra cosa diferente, y eso es lo que espero que pueda transmitir, transmitir esta mañana. Bien, el consejero que más manda, el Carlos Aguirre, el que ha venido a inaugurar esta mañana, esto es lo que le toca vivir, podéis ver en amarillo, lo que es la recaudación, desde el 2005 al 2011, y esto es lo que hace la recaudación en Euskadi, podéis ver que hace estas subidas y bajadas, a pesar de eso, el gobierno vasco actual, lo que está es todavía apostando, como podéis ver, mucho por lo que es las tres líneas de trabajo, las tres líneas de trabajo social, porque en teoría con estas bajadas, uno podría estar intuyendo bajadas en estas cosas, pues no, se está apostando por seguir financiando estas líneas de trabajo. El gobierno vasco anterior también, obviamente, en una época ya no de tanta crisis, seguía apostando por una sanidad fuerte, pero lo que es importante es que, lo que antes se crecía, para aquellos que no sois, que no estáis directamente en la red, el consejero anterior, el doctor Inclán, pues crecía un 8 o un 9%, y en mi caso, pues estamos, el primer año, estamos con un crecimiento muy, menos del 1%, el 0,66 el primer año, y ahora estamos empezando a bajar. Es decir, la apuesta sigue siendo muy importante, pero podéis ver que está dándose un impacto muy importante de la crisis. Bien, el otro gran tema de contexto que me gustaría indicar es, que los ejemplos que he dado antes, es que nuestro sistema no está centrado en el paciente. Es decir, yo creo que probablemente soy el consejero menos complaciente con el sistema, y eso que el sistema vasco, yo creo que está mejor que la mayor parte de los demás en España. Sin embargo, yo creo que esa complacencia, como hemos oído antes, es francamente peligrosa, en nuestro caso y en todas las empresas, pero básicamente el problema grande que tenemos nosotros, es, aparte de ese de la crisis, aún más nos preocupa este, y que las personas no están en el radar, las personas, sobre todo obviamente con enfermedades crónicas, pero sobre todo el sistema, aunque tengas una enfermedad aguda, realmente el sistema no está organizado, gestionado todavía para lo que es el ciudadano y la población. está más centrado en algunos intereses de empresa, en algunos, digamos, incentivos de los profesionales, en hospitales, en el mundo de, si queréis, de la farma industria, etcétera, y eso nos ha llevado al modelo en el que estamos ahora. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas para equilibrar este peso. Por eso hablamos muchas veces de tener que tirar muchas poleas de cambio, porque con una simple polea de cambio no basta. Por ejemplo, en el Consejo Interterritorial, dentro de dos o tres días, probablemente hablemos solo de una de estas poleas, el terreno de los medicamentos, y ahí está encima de la mesa la contención del gasto. Sin embargo, si uno no está intentando hacer un montón de otras cosas con el sistema, pues ni va a poder sobrevivir la crisis, ni tampoco va a reequilibrar esta situación, por mucho que controle algunos gastos en este sistema. Por lo tanto, hay que hacer mucho más que esos temas. Bien, dos grandes líneas de trabajo desde que estamos, un reto de gestión sin precedentes por las razones que he explicado. Creemos que hemos tenido una gestión eficaz de la crisis. Creemos que hemos protegido al usuario. Hemos tenido que tomar muchas decisiones, pero ninguna que afectara directamente al usuario. Y pensamos que esas decisiones, pues nos han permitido sobrevivir en un contexto económico, el contexto económico más duro de la historia de Osaquidecha. Por lo tanto, yo llamo eso una gestión eficaz. El segundo reto, pues, es este más estructural, en el que tenemos un reto demográfico y crónico sin precedentes, y como vamos a ser la sociedad más envejecida después de Japón, pero ya pasamos a Japón dentro de 23, 24 años, según las Naciones Unidas, pues no van a ser otros los que nos van a indicar cómo manejar el problema demográfico, el problema de crónicos. Por lo tanto, tenemos que descubrir nosotros, y en eso estamos. La suma de una buena gestión y de un cambio más estructural, más profunda, nos dará pistas sobre la sostenibilidad del sistema. Nos va a dar muchas más pistas de ahorro, muchas más pistas de eficiencia, muchas más pistas de mejora de calidad, que no introducir un año un copago, el año siguiente pegar otro recorte farmacéutico, el tercer año parchear año tras año con el sistema. Lo que me parece muy importante es jugar a estas dos grandes líneas de trabajo. Hablo muy rápidamente de la primera. Hemos fortalecido, creo, hemos protegido al ciudadano. Creo que el sector público, o sea, aquí de hecho, está más fuerte que nunca a pesar de esa crisis. Hemos fortalecido, lo oiréis esta tarde por la viceconsejera Rivera, esta línea de innovación e investigación, y veréis la forma que va tomando, porque es una forma nueva, es una cosa que no se había hecho antes. Y hemos hecho una gestión interna, pues muy exigente, pero bien. ¿Cuál es el balance? Pues hemos hecho más con menos. Hemos tenido que, como podéis ver aquí, que gestionar con estos crecimientos del 2005 al 2009, esto es lo que iba pasando con el presupuesto, con la evolución del gasto, y podéis ver cómo hemos tenido nosotros que mantener el tipo, pero con este crecimiento. ¿Esto qué quiere decir en cosas muy concretas? ¿Cómo se hace esa gestión eficaz? Pues en gastos de conciertos, pues paras la curva creciente, la paras. Es decir, ya no concierto a las clínicas privadas, tanto como antes. Y hemos concertado 58 millones menos a las clínicas privadas. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y se mantiene más o menos el tipo en las listas de espera? Pues básicamente es gracias al aumento de productividad interno en el sector, por el trabajo de los directivos, los profesionales de cada uno de los centros. El contrato programa con Osaki de Echa, podéis ver cómo iba subiendo desde el 2003 hasta aquí. Euskadi crecía, pero la crisis empieza en 2008 y podéis ver cómo ya en 2009 tenemos que decir, para, se para. Lo mismo en gasto en farmacia, pues incluso hemos reducido en gasto de farmacia. Entonces, la suma de estos movimientos, pues nos permite hacer esa gestión eficaz. Esto ya lo he comentado. mantener, somos muy transparentes. José Manuel Freire, como ha comentado, nos ha ayudado a trabajar el concepto de buen gobierno. En el concepto de buen gobierno, nos parece muy importante ser, ir cambiando las cosas y despolitizando todo lo despolitizable y básicamente empezar a ser mucho más transparente en el sector público, en lo que se ha venido estando. Nosotros colocamos las listas de espera que tenemos, cosa que en otras comunidades autónomas no se hace. Hay algunas comunidades autónomas donde no se presentan las listas de espera y mucho menos en una web para el público. Y como podéis ver, pues vamos bien. En general, ha habido una reducción de cinco días, pero en algunas cosas, en oftalmología, pues vamos un poquito peor, etcétera. Bien, lo mismo aquí, una reducción en general en lo que es consultas externas. Entonces, una buena gestión económica, una buena gestión de las listas de espera y no os preocupéis, no voy a seguir haciendo marketing de lo fantásticos que somos, pero simplemente me han dicho que hable de Euskadi y esto es lo que está pasando en Euskadi. Son datos que no se vienen reflejados en ciertos medios de comunicación que no quieren aceptar que estos buenos datos son datos. Esto es objetivo, esto es así y por eso lo presento así. Para que vosotros decidáis si los resultados son los que son o es lo que algunos quieren leer. Al mismo tiempo, somos la comunidad autónoma que se permite el lujo de sacar 2.600 plazas en una OPE, la máxima OPE que va a ocurrir en cualquier otra comunidad autónoma va a ser de 100, 200, 250 plazas crean algunas comunidades autónomas y nosotros vamos a poner a 2.000. A pesar de eso, es bien interesante y lo comento porque es la realidad de la gestión. Alguno aquí o alguna aquí será consejero o consejera algún día y básicamente lo que te toca es que a pesar de que sueltas 2.600 plazas los sindicatos se te ponen en contra. Y eso es bien interesante en términos de comportamiento del sector público y tiene mucho que ver con lo que se comentaba antes por Freire, que estamos dentro de un modelo de administración pública y aunque consigues hacer más con menos y gracias a eso dices ah, pues negocias con el consejero de Economía y consigues sacar todo este volumen de plazas van los sindicatos y te colocan en contra. Entonces los sindicatos, pues por alguna razón yo creo que van perdiendo argumentos por lo menos en el terreno de la sanidad y eso es lo que quería comentar. Bien, no voy a hablar mucho de todas las grandes mejoras de gestión, optimización de compras, gestión de personal, todo lo que se ha hecho. Obviamente parte del frenazo de gasto es por esta reducción de masa salarial, pero son las otras cosas que he comentado y todas estas otras medidas que está haciendo Osaquidecha hoy en términos de gestión para poder mejorar los costes. Seguimos, además de soltar esas 2.600 plazas, seguimos invirtiendo, no tanto como antes, es verdad, pero obviamente seguimos invirtiendo para la modernización de Osaquidecha, ya veis hay, los nuevos centros, el hospital de Urduliz, que ya está en marcha, la reorganización del hospital de Vitoria y podéis ver que seguimos invirtiendo muchísimo también en todo lo que es la modernización tecnológica del sistema, digitalización, etc. Bien. Además, pues todo un despliegue de programas que además manejan muchas personas aquí, pues el cáncer de colon, por ejemplo, ha pasado desde una cobertura del 5 al 55%. Por lo tanto, en Euskadi yo creo que vamos bien a pesar de la presión y la gestión difícil que tenemos que hacer, sigue siendo una organización en crecimiento, sigue siendo una organización que se está fortaleciendo, sigue siendo una organización que va a ser más fuerte cuando yo lo deje que cuando la recibí. Y eso es bien importante y el siguiente tendrá que hacerla más fuerte aún. ¿Por qué? Porque queremos evidentemente todos un sistema público bien fuerte. Bien, en farmacia ya he comentado todo lo que hemos hecho, en drogodependencia sabéis que la ley del tabaco en todo lo que es el terreno de la prevención ha ido francamente bien y ha habido una aceptación, es casi como si hubiera caído en el buen momento en la sociedad vasca porque en Euskadi la sociedad está teniendo aún mejores resultados que en el resto de España en relación al tabaco y dejar de fumar. Bien, en investigación lo veréis esta tarde, por lo tanto yo no lo desarrollo, simplemente decir que hemos ido haciendo creando una serie de nuevas estructuras alrededor de osaquidecha y sanidad con el fin de poder reforzar y conectarnos al terreno industrial que explicará Olga Rivera esta tarde. Entonces, el segundo reto y con eso yo acabo en 5 o 7 minutos. Básicamente, muchos de los de aquí ya lo habéis oído, pero tenemos también, eso también es un reto sin precedentes. Las señales venían ya de antes y algunos países han empezado a ir en esta dirección y nosotros hemos decidido no esperar ni que Madrid ni otra comunidad autónoma ni nadie lance señales en qué es lo que hay que hacer, simplemente sabíamos que esto era la nueva estrategia que había que fomentar. Ese reto ya está aquí, el 80% de la gente que ha venido a atención primaria en San Sebastián hoy tienen que ver con una enfermedad crónica, el 60% de los ingresos en el hospital, los hospitales de arriba tienen que ver con una enfermedad crónica, es decir, en fase aguda, pero tiene que ver con una enfermedad crónica que se ha descompensado y dos tercios de las visitas de esta semana en el hospital van a estar relacionadas con la cronicidad. Por lo tanto, la cronicidad es un tema que hay que gestionar de una forma nueva. También sabemos y hemos oído el por qué tenemos un chasis de 1970, está bien, pero está montado para las enfermedades agudas y estamos intentando en este chasis que está metido en la administración pública, que tiene una cierta fragmentación entre primaria y hospitalaria, que no está bien conectado con los servicios sociales, que no innova suficientemente, en el que el paciente es pasivo, este chasis, estamos intentando hacer medicina del siglo XXI, con nuevos medicamentos, nuevas tecnologías, etc. Entonces, lo que hace falta, y eso es el cambio de la gestión de crónicos para que se entienda bien, es cómo hacer que este chasis alcance esto. No lo alcanza solo. Uno tiene que tener políticas activas para que lo alcance. Por eso, eso es la reforma de los crónicos. ¿Qué es lo que no tenemos para que lo alcance? Pues no tenemos estratificado el riesgo. No sabemos quiénes son aquellos que más nos necesitan, dónde viven y cómo podemos conectar con ellos de una forma nueva. Al no tener estratificado el riesgo de la población, pues no podemos intervenir proactivamente. En Euskadi vamos a ser la primera comunidad con estratificación de riesgo. Vamos a poder saber a quién dirigirnos de forma prioritaria en una comunidad, en una de nuestras comunidades. Pues no teníamos las competencias avanzadas de enfermería y la gente de Sanidad de Euskadi ya está pilotando las nuevas competencias. No teníamos en el mundo adulto un sistema organizado de recordatorios clínicos de recuerdo como lo tenemos en niños y lo estamos empezando a tener. Estamos teniendo ya muchas experiencias de continuidad de cuidados. Estamos pilotando lo que es la educación al paciente de forma organizada. Creemos que vamos a tener más y más pacientes activados en lugar de pacientes y vamos a telemonitorizar todo lo telemonitorizable. Ya sabéis que lo que quiere decir todo esto es que queremos hacer más en casa, más en primaria, menos en hospitales. Eso es fácil de decir, es difícil de organizar, pero básicamente eso es lo que hay que conseguir y eso es lo que ya se está llamando un poquito el modelo vasco de cambio. repito lo que he comentado antes, si uno no tiene estratificado el riesgo, no tiene enlazadores dentro del hospital o con social o primaria y hospital, no tiene a la gente en el radar y no les lanza recuerdos preventivos, no ofrece continuidad de cuidados, no tiene educación al paciente y no tiene a los pacientes activados si no tenemos los pacientes activos, si tú le metes un copago a esto, ¿qué pasa? Eso es lo que quiero que se entienda bien. En cambio, cuando lo tengamos, pues ya veremos. Nadie descarta nada, pero cuando uno lo tenga, pues uno dirá, pues por lo menos será usado esos fondos de una forma organizada, pero meterle a un sistema que ahora no consigue gestionar bien a los enfermos crónicos, que son casi todos en el sistema, meterle un copago es, aparte de ser injusto en cierto sentido, es innecesario organizativamente. Bien. Entonces, esa es la estrategia, hay dos documentos, la propia estrategia para aquellos que no conocen, se puede descargar de la NET y un nuevo documento que informa sobre todos los avances que estamos haciendo. Aquí hay gente que puede hablar porque hay gente aquí que está participando en muchos de los proyectos esto avanza y 65 proyectos que llamamos de abajo arriba que son una forma de avanzar que con esto quería acabar. Nosotros, la otra cosa que hemos roto aparte de presentar un nuevo diseño es que creemos que todo el país se equivoca en la planificación centralizada. Siempre con un grupo de élite pensando en 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 la ACUA cuando le nombran consejero, viceconsejero jefe Osaquidecha o lo que fuera de que esas personas tienen las respuestas. Nosotros decidimos un cambio creo más importante que todo lo que he contado hasta ahora que es ese. Es decir, que las respuestas están abajo y tenemos que conseguir yo sé que hay muchas tensiones incluso para que así sea sin embargo tenemos que conseguir que las respuestas que las innovaciones de cómo se hace la enfermería de enlace en Irún igual es diferente a la enfermería de enlace en Guecho. De cómo se integra primaria y hospitalaria en Vidasoa es diferente a cómo se hace en Bilbao. Y en esa heterogeneidad yo creo que está el secreto de descubrir luego qué es lo que podemos escalar o no a todo Euskadi pero de momento lo que hace falta es dejar que la gente de abajo la gente que trabaja en las trincheras los profesionales los directivos locales busquen soluciones locales a sus dilemas. Entonces esos son todos los proyectos esto es la forma que toman los proyectos en la calle y esto es lo que piensan y quería comentar esto rápidamente lo que piensan los ciudadanos de los dos años que a pesar de como comentaba todavía estamos muy lejos de que estos ciudadanos tengan un buen servicio sin embargo son muy agradecidos porque esto sigue siendo lo que dicen esto es la media en España y esto es la media en Euskadi siempre un poquito más alta y lo que se hace es pues es fácil conseguir una cita o qué confianza y seguridad te da el sistema qué trato has recibido qué equipamiento y medios has visto varios indicadores y esto es lo que se contó y veis que la línea es ascendente y por lo tanto eso es buena señal sin embargo eso pues también no hay que no hay que recrearse de forma complaciente con eso sino hay que seguir mejorando lo mismo a través de otro indicador macro que es el barómetro sanitario vamos bien y esto es la visión y con eso acabo la visión por lo tanto es que buenos resultados pueden uno puede acabar con la frase pues este lo hizo más o menos bien pero no basta de hecho tener una buena gestión en la sanidad con los retos que tiene la sanidad hoy encima tanto de la crisis como de la demografía como de las enfermedades emergentes las nuevas infecciones etcétera pues obviamente no basta necesitamos un nuevo relato el relato nos parece que proporciona estructura aún no puede pensar que la que es abstracto ese concepto sin embargo si uno si un consejero de los presentes o de los que ya empiezan esta semana a ser consejeros no puede explicar dónde lleva el sistema pues no tiene relato y si la gente que trabaja en la red no sabe dónde va el sistema de salud pues lo que hace es su trabajo habitual y se va desentendiendo cada vez más del modelo y del sistema en general entonces nosotros pensamos que ese relato es muy importante porque provee mucha direccionalidad y estabilidad en medio de una crisis de hecho en medio de la crisis que hoy tenemos encima que es lo que le da estabilidad mental a los vascos y a las vascas saber que hay un modelo educativo que está ahí saber que hay un modelo sanitario y prestación social que está ahí hay muchos países que no es así y por lo tanto si además le añades la crisis encima pues os podríais imaginar en qué situación podríamos estar por lo tanto da mucha serenidad pero en esa serenidad hay que saber dónde se lleva este sistema entonces ese entorno no se va a hacer más suave es decir Euskadi está creciendo ya con Navarra está empezando a crecer no bastante como suelen decir los de economía como para producir trabajo todavía pero sí lo hará pronto por lo tanto hay que ser francamente optimista con eso ahora ese entorno nunca aunque crezca la economía en Euskadi es muy probable que no va a poder estar la sanidad creciendo a un 8 o un 9 por 100 por lo tanto el que quiera ser consejero o consejera en esta sala lo que se tiene que preparar es hacer una gestión en un crecimiento mucho más digamos mucho más humilde por lo tanto tendrá que saber todavía dónde lleva el sistema pero tendrá obviamente que seguir haciendo una gestión muy dura porque los tiempos estos del 8 o 9 por ciento no van a volver eso lo sabe todo el mundo no van a volver aquí en ningún otro sitio por lo tanto hay que empezar a ver cuál es la realidad de la sanidad y si uno no tiene claro ese relato y esa direccionalidad pues es probable que esté parcheando año tras año el sistema en lugar de llevarlo en una dirección concreta creo que nosotros ahora lo estamos llevando en una dirección bien concreta hará hace que osaquidecha y sanidad puedan trabajar juntos no en dos direcciones opuestas como pongo ahí uno puede tener un departamento de sanidad o un osaquidecha como entidad legal pero sin dirección uno puede tener ese sistema en marcha y nosotros creemos que la tenemos y para nosotros y con eso a cabo el relato es doble uno es los crónicos eso da estructura da relato en el sistema da direccionalidad y como he dicho no es solo una nueva gestión de crónicos sino que es la reorganización de todo el sistema de prestación y el otro relato que une y que proporciona serenidad es este fortalecimiento de la sanidad pública en complementaridad con la privada pero sobre todo luchar por una sanidad pública cada vez más fuerte gracias muchas gracias consejero Bengoa por su concisión y brevedad también pero con una interesante y contundente explicación de cual es la situación actual y la transformación que está produciendo en el sistema sanitario vasco a continuación como había dicho vamos a abrir un turno de debate de preguntas se incorporará en breve si alguien por favor le puede avisar también a José Manuel Freire que está justo aquí afuera para que se incorpore también a la mesa con nosotros y así unir las cuestiones puesto que creo que son perfectamente confluyentes los dos temas tratados hasta el momento actual y podemos abordar las transformaciones que se están produciendo en los sistemas sanitarios los retos a los que se enfrentan los sistemas sanitarios en el entorno europeo en el estado español y también en la comunidad autónoma de Euskadi e intentar satisfacer a vuestras inquietudes y cuestiones que queráis plantear se abre por tanto el turno de preguntas para quien desea hacerlo si pediría que se identificase la persona que quiera hacer la pregunta y nos nos formule las preguntas adelante no sé si tenemos algún micrófono en la sala para si es posible si muchas gracias José Manuel bueno buenos días yo soy médico de un hospital concretamente el hospital de Onostia y quería primeramente felicitar a los dos ponentes me ha encantado la conferencia también del doctor Freire me ha recordado tiempos muy antiguos cuando él estuvo aquí de consejero que realmente hubo un cambio muy importante es que el que empezamos a los profesionales de los hospitales empezamos a participar más en lo que era la gestión y lo que era la nueva o sea aquí de hecho el nuevo servicio sanitario del país vasco pero yo quería preguntar al consejero una cosa él ha acabado casi con una frase diciéndo que pues quizás el reto o la estrategia es hacer más en casa y menos en los hospitales claro yo como trabajo en un hospital quiero unir con una cosa que nos ha comentado el doctor Freire que me ha parecido muy interesante respecto a la sostenibilidad interna es decir a cambios que también en los hospitales se tendrían que hacer para que aunque fuera menos trabajo en el hospital ese también fuera pues más eficiente y más eficaz entonces yo le pregunto al consejero me parece que evidentemente la estrategia de los crónicos pero no lo segundo que es la mejora de la sanidad no hay que olvidar y yo le pregunto va a haber cambios o estrategias dentro pues por ejemplo lo ha comentado el doctor Freire no acabar el trabajo a las 3 de la tarde en un hospital hacer un cambio de un sistema de la reorganización de la gente que en el hospital por la tarde y por la noche se queda porque se cambia etcétera yo aprovechando que está aquí nuestro consejero pues me parece que bastante es todo lo que es la estrategia del crónico porque efectivamente por ahí va el coste mayor de la sanidad pero bueno yo trabajo en un hospital y al trabajar en un hospital pues me importa que lleguen menos pacientes al hospital lógicamente pero que ese hospital también tenga pues un cambio o una mejora o un cambio vamos a decir Muy bien Yo creo que la mejor forma de explicar qué es cuál es la implicación de todo este cambio para los hospitales es algunos estudios que ahora indican que la mitad de los enfermos pluripatológicos que están ahora arriba en el hospital se podrían haber gestionado de forma proactiva para que no llegaran sabemos que el pluripatológico va a seguir llegando pero sabemos que la mitad de esos pluripatológicos no era necesario que primero además entra por urgencias entonces es un enfermo que eso nos ha descompensado también sabemos que estos enfermos en casa se descompensan despacio tú sabrás más medicina que yo pero básicamente yo entiendo que los enfermos crónicos muy pocos de repente pegan un bajón brutal sino lo que hacen es van lanzando señales entonces al decir vamos a hacer más en casa quiere decir si los tenemos monitorizados en casa desde el hospital o desde primaria uno puede entonces intervenir o mandando gente o recibiendo las señales tal el hecho de que podamos evitar muchos reingresos en los hospitales sobre todo estos enfermos pluripatológicos pluripatológicos que ahora también según los estudios son el 3% de la población de Donosti que gasta el 45% del presupuesto del hospital pues lo lógico es gestionarlos de una forma nueva esto no se está haciendo había aceptado que lo que se estaba haciendo estaba bien aunque aquí con distintas cosas precisamente en vuestro hospital obviamente se estaba intentando pegar un cambio a eso eso que quiere decir para los profesionales en los hospitales pues quiere decir que van a espero poco a poco hacer menos de más de lo que tienen que hacer y menos de lo que están haciendo que es la parte un poquito más social que a veces están ahí ocupando camas la segunda cosa es que no tenemos previsto porque yo no creo en intentar cambiar las reglas de juego para empezar a trabajar más porque eso pasa un poquito con el copago primero los profesionales buscan sus formas de evitar ciertas ciertas reorganizaciones relacionadas yo sí creo mucho en trabajar francamente mejor es decir dentro del hospital dentro del horario que hay yo creo que trabajar mejor es seguir delegando dentro del hospital la gestión clínica yo francamente es que no entiendo por qué cuando en 1995 se aprueba Osasuna Saint-Duce aquí y Osasuna Saint-Duce pasa por el Parlamento Vasco y una de las grandes líneas era la gestión clínica que es básicamente hacer que los profesionales estén participando más y más en decisiones no solo clínicas sino de liderazgo y con cierta capacidad de retener los ahorros para hacer reinversión en sus centros en sus digamos organizaciones en sus servicios pues que eso no exista y que exista en 30 o 40 hospitales españoles aquí hay poca gestión clínica de momento entonces por qué pues no ha habido la voluntad de hacerlo entonces cuando uno introduce pues programas como estos de gestión clínica uno empieza a ver cómo se trabaja mejor segundo en Linkhopping que tiene en Suecia que tiene unos resultados igual de espectaculares que Kaiser Permanente que no he mostrado pero que muchos de vosotros conocéis en 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 California o otras organizaciones que ya se están moviendo alrededor de la reorganización de crónicos no están trabajando más están trabajando mejor y repito aquí lo que repetimos de muchas de esas experiencias es básicamente pues la gente en esos países que es lo que ha hecho tiene dos trabajos eso es lo que te indican y en Suecia el logo de la organización sanitaria es que tienes dos trabajos el que te toca hacer como clínico y el mejorar lo que te toca hacer como clínico y el mejorar lo que te toca hacer como clínico en términos de la organización que tienes en tus manos con tu gente etcétera no es algo que se hace media horita el viernes a la tarde sino es algo que estás haciendo todos los días y si uno entra en un hospital como el el de Donosti en en Kaiser Permanente o en en este en esta provincia de de Suecia lo que hay es todos los días muchas reuniones es de y cómo vamos a trabajar mejor pero cuántas reuniones tenemos nosotros o yo mismo en el departamento diciendo y cómo vamos a trabajar mejor aparte de hacer nuestro trabajo y a mí ese concepto me parece muy importante ahora hay que crear los incentivos para que la gente quiera hacer eso entonces no sé si te contesto pero yo no creo en más si creo en mucho en mejor hay muchos programas que nos ayudan a hacer mejor y nos han metido muy bien más cuestiones por favor si tenemos dos personas empezamos por aquí luego hay otra persona allí al fondo también bueno buenos días soy Miguel de la Cruz y soy médico de atención primaria y contraria bueno contrariamente no al lado de mi compañera de hospital yo desde la perspectiva de atención primaria digo que atención primaria empieza tiene la sensación de que también está trabajando ya por encima de sus posibilidades y por encima de sus medios y ahora se plantea el consejero los plantea también trabajar más en casa del paciente y trabajar más en primaria eso necesariamente también va a suponer unos cambios organizativos que en este momento no entiendo no se ven claros hay perspectivas líneas de trabajo en ese sentido gracias muy bien igual José Manuel puede ampliar eso con algunas cosas de tipo europeo yo básicamente la pregunta que yo creo que hay que hacerse es cómo es posible que unos médicos de atención primaria que antes tenían dos mil cartillas dijeran no estamos sobrecargados y luego bajamos a mil ochocientas y luego a mil quinientas y el relato sigue siendo estamos sobrecargados entonces el problema no es ni los de primaria el problema es el modelo asistencial que tenemos está obviamente que no podemos seguir a mil trescientos a mil y a cuantas por lo tanto cuando uno ve esa tendencia eso quiere decir que hay un problema organizativo de fondo ¿qué es lo que va a salvar al sistema público? es la integración de cuidados ni primaria ni hospitalaria la integración de cuidados es la integración de cuidados ofreciendo continuidad donde están casi todos las pérdidas económicas y también las mejoras de calidad para los pacientes es evidente que cuando están en el hospital o están en primaria la gente en ese momento está recibiendo buenos cuidados pero en cuanto se van ya no están ni ellos activados ni nosotros les tenemos realmente a todos en el radar y en cuanto les perdemos el radar empiezan a pasar cosas cuando no están con nosotros tenemos dos alternativas decir que vuelvan y vuelvan y vuelvan y os recuerdo que el 80% de las vueltas a atención primaria están provocadas por los médicos de atención primaria que le dicen a una persona que vuelva por lo tanto tenemos un problema organizativo de que hace falta romper esa dinámica de trabajo y esa dinámica de trabajo no se rompe rebajando más cartillas se rompe montando las 4 o 5 experiencias que ya hay en Guipúzcoa alrededor de la continuidad de cuidados y que haya clínicos del hospital y de primaria que se sientan juntos y dicen ¿y cómo vamos a gestionar las 40 insuficiencias cardíacas que tenemos en esta zona? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿lo seguimos haciendo como está? yo los veo tú los compensas en el hospital entran por urgencias los compensas y me los mandas y yo hago lo que puedo en la comunidad y en primaria con ellos o los vamos a gestionar de otra forma? cuando consigues abrir esa palabra de lo que se llama integración clínica que los clínicos descubran una nueva forma de gestionar los pacientes empieza a aparecer soluciones que no tienen que ver ni con primaria que hospitalaria sino cómo tiene que fluir un paciente en el sistema en términos de proceso y yo creo que de ahí aparecerá menos volumen de trabajo en primaria de hecho te puedo pasar luego hay varios estudios que indican que una vez que se han empezado a controlar las 10 patologías más frecuentes de tu consulta todas crónicas con la gente del hospital tú en lugar de necesitar el cálculo es hubieras necesitado para controlarlas bien por guías de práctica clínica indicadas unas 3.300 horas al año pues bajas a 800 horas y controlas toda la patología crónica en unas 800 horas al año eso que quiere decir pues que la gente que ha conseguido esos resultados pues ha estado 4 o 5 años buscando nuevas formas de actuación y no es y el problema la culpa es de la de la de la organización es decir no son los profesionales los profesionales están recibiendo pacientes somos nosotros los que tenemos que indicar y crear condiciones para que vosotros podáis experimentar con vuestras organizaciones y descubrir nuevas formas de trabajo y creo que somos la comunidad autónoma ahora con más experiencias de abajo arriba con tensiones con guerras que hay y tal pero somos la comunidad autónoma con más y eso es investigación acción que se ampliará un poquito más esta tarde y de ahí vamos a aprender y de ahí si vosotros lo descubrís pues el que esté arriba su labor será extenderlo la otra cosa para acabar es lo no presencial es decir la apuesta es bastante tecnológica y no presencial parte de tu vida debe mejorar en tiempo por lo no presencial no hay ninguna razón para que los vascos y las vascas sigan yendo a los centros de salud a hacer muchísimas cosas que hoy se hacen porque no hace falta son preguntas de información la administración pedir una cita prescripciones etcétera cuando quitemos toda esa batería de actividad podrás hacer más ciencia y menos administración muy bien va a complementar algo la pregunta también José Manuel Freire y luego no sé si parece que hay alguna contrapregunta y das ah vale adelante brevísimamente por mi parte yo tengo la ventaja de hablar no desde la responsabilidad en la que está torturado Rafa Bengoa sino en fin observando el mundo desde una escuela nacional de sanidad y una de las cosas que uno ve es que tenemos una atención primaria que necesita ser repensada y reformada todo el mundo lo piensa pero muy pocos lo dicen entre otras cosas porque es tremendamente polémica es una suerte de vaca sagrada pero nos empeñamos en seguir llamando equipos lo que no es sino plantillas y plantillas y equipos no son lo mismo tenemos un sistema de atención primaria de los pocos de Europa que en que los médicos son empleados del sistema salud entonces una de las razones por las que tenemos escasez de médicos es porque tenemos un sistema por el cual efectivamente tenemos pocos incentivos para tener más pacientes nuestros colegas en Francia les médicos ahí al lado están encantados de tener 2.500 personas nosotros no cuanto menos tenemos menos carga de trabajo tenemos etcétera un médico en nuestro sistema tiene muy poca capacidad de coordinar el entorno que tiene delante raramente tiene a nadie que puede llamar su secretaria que puede llamar pacientes la relación médicos y enfermeras es no poco conflictiva en no pocos lugares etcétera y esto lo estamos reformando poco los catalanes son los únicos que se han atrevido a hacer una cosa que es curioso el nombre le llaman evas en realidad son para los que no sepáis no estáis en el sector son empresas son montadas sociedades limitadas yo en las cosas que he presentado así a modo de flash he presentado la idea de en algunos lugares están jugando con formar cooperativas los portugueses que tienen unos centros macro centros de salud como nosotros están intentando transformar plantillas en equipos favoreciendo anidamientos de grupos que trabajan en equipo de verdad que se autoeligen a sí mismos les llaman unidades de salud de familiar luego la administración les da un anidamiento especial para que puedan ser todo lo proactivos que deberían ser y organizarse cuando repasamos que sucede en la atención primaria europea vemos que los holandeses son excelentes los daneses también en los británicos hay experiencias formidables y cuál es la característica de todos estos una gran autonomía y capacidad organizativa de nosotros no la tenemos funcionamos con una atención primaria extraordinariamente burocrática horaria mañana y tarde nos desentendemos a las tres de la tarde en fin estas cosas hay que replantearlas en nuestro país hay gente que está haciendo cosas muy interesantes me pienso por ejemplo en los trabajos de mi amigo Juan Gerbas los seminarios de innovación en primaria que están teniendo lugar estos días en Barcelona en fin hay que atreverse a repensar cosas distintas de los que tenemos yo creo extraordinariamente difícil comparto totalmente el empeño del departamento de sanidad pero veo que si no hay reformas organizativas más autonomía de los médicos para formar equipos más capacidad de los equipos para autoorganizarse justamente al servicio de los pacientes será difícil que podamos avanzar muy bien adelante por favor la pregunta que había por ahí atrás sí bueno soy John Armentia el gerente del hospital universitario de Araba bueno en realidad la pregunta que iba a hacer era para José Manuel Freire en referencia a la búsqueda de nuevas formas de organización profesional acerca de las cooperativas acerca de la organización también en los hospitales sobre la gestión clínica sobre las unidades de gestión la comparación o la situación en Europa sobre el tema en fin si se podía hablar un momentito sobre eso en cualquier caso muchas gracias a los dos por esta consejero y a José Manuel por esta clase tan excelente gracias bueno por resumir así rápidamente lo que hemos visto en nuestro estudio sobre modos de trabajo clínico en Europa es uno los hospitales se organizan en grandes conglomerados grandes complejos por ejemplo sé que en Álava tenéis el debate de Sitchagorritzu y Santiago bien esto los franceses no lo dudarían los suecos tampoco y los británicos tampoco es decir economía rescala organizativa es esto para empezar luego lo que hemos visto tanto en Francia como en Suecia en Italia Emilia Romagna se montan grandes o sea dentro de los hospitales se rompen las barreras de especialidad formándose lo que por ejemplo los franceses llaman polos aquí podíamos llamar unidades de gestión clínica que funcionan con un notable grado de autonomía y parece que les da resultado aunque es prematuro evaluar luego hay una cuestión que no quería yo no he tocado pero no quería dejar de tocar en relación con este tema la sanidad comentado es intensivo con personal este personal son profesionales la regulación de las profesiones sanitarias y su organización es crítica para generar la cultura profesional y la palabra cultura es fundamental que permite hacer que la sanidad trabaje con calidad tenga añada valor en sus actividades esto yo creo que nos falta una de las cosas que más contrastan del sistema de nuestro país respecto por ejemplo a países nórdicos Suecia que estudiamos por supuesto Reino Unido toda la toda la lo que rodea la selección de profesionales sanitarios su formación en las universidades la socialización profesional en el equivalente a colegios incluso el equivalente a sindicatos nosotros no lo tenemos bien solucionado hay ahora un movimiento importante de generar profesionalismo médico los valores de la profesionalidad algo así como se habla del nuevo contrato de la medicina con la sociedad y este tema me parece clave porque no solo es cuestión de ingeniería organizativa interna es cuestión de internalizar valores valores que tienen que ver como que significa ser médico como atender a los pacientes yo tengo el experimento en estos momentos de un sobrino mío que estudia medicina en España de otra pariente muy cercana que estudia en Inglaterra y Erasmus en Alemania y es interesante comparar esto yo creo que en esto entramos poco y desgraciadamente en España está muy separado lo que es el mundo de la sanidad de la formación de profesionales sanitarios son mundos que no se tocan excepto cuando hacen el MIR esto tiene una enorme trascendencia y tiene que ver con lo que comentabas de cómo se trabaja luego si me permitís un momentito bueno ya no hay dicotomía hospital Santiago hospital Chagorricho desde el día 8 de junio el acuerdo del consejo de administración del 9 de junio como hospital universitario de Alaba que además nos va a permitir ensayar esas nuevas formas de gestión unidades de gestión clínica unidades de conocimiento de ese tipo integrando servicios con dos culturas completamente diferentes ¿no? ese era un poco el reto del tema este gracias igual se ha quedado sin pila el micrófono o así no no era un comentario bien una última cuestión si si alguien tiene bien pues entonces hemos casi recuperado el tiempo que teníamos previsto para esta segunda sesión vamos a hacer ahora un receso pueden tomar un café quien le apetezca y en 10 minutos un cuarto de hora comenzaremos con la última ponencia de esta mañana muchas gracias 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 gracias